Hola de nuevo, en este video veremos cómo operar las cámaras del estudio y sus pedestales. En este estudio tenemos tres cámaras Sony HXC D70K que capturan imágenes en una resolución de 1080 interlazado a 59.97 cuadros por segundo. Cada cámara está colocada sobre un pedestal como este que nos da varios ejes de movimiento. Una de las cámaras cuenta con un teleprompter, pero eso lo controlaremos desde la sala de control. Todos los pedestales cuentan con un sistema de dolly para mover las cámaras de un lado a otro. Estas ruedas se pueden bloquear para fijar la posición del pedestal y desbloquear para moverlo nuevamente. Los pedestales también cuentan con un mástil extensible para controlar la altura de la cámara. Para modificar la altura, solo afloja esta perilla y con la barra circular del centro extiende hasta la posición deseada y luego vuelve a fijar la perilla. En el cabezal del pedestal hay perillas para bloquear los movimientos de tilteo y paneo, así como perillas que regulan el nivel de resistencia de 1 a 7, siendo 1 el de menor resistencia para movimientos más rápidos y fluidos y 7 de mayor resistencia para movimientos lentos y controlados. En el cabezal también hay una perilla para bloquear la posición del centro de balance de la cámara. Esto te permitirá hacer tilteos más precisos. En los manerales del cabezal hay controles para el foco y el zoom. El control del zoom puede apretarse con el pulgar hacia la izquierda para hacer zoom out y hacia la derecha para hacer zoom in. El control de zoom también tiene una perilla para regular la velocidad. Esta va de S o slow a F y fast. Los controles de foco sirven para lograr la imagen más nítida posible. Los lentes de estas cámaras son par focales, es decir que mantienen el punto de enfoque aunque se modifique el zoom. La técnica estándar para enfocar es hacer el mayor zoom posible hacia tu sujeto, enfocar hasta que la imagen esté completamente nítida y luego hacer zoom out y reencuadrar. Las cámaras se encienden con el switch que se encuentra en el costado izquierdo. Si la cámara está bien conectada, el foco de status se encenderá en color verde. Estas cámaras cuentan con dos maneras de ver la imagen. El viewfinder que se utiliza principalmente al llevar la cámara al hombro y el monitor principal que tiene perillas para hacer ajustes de brillo, contraste y nitidez. Esta última es muy útil a la hora de enfocar. Ojo, estos ajustes son solo para el monitoreo de la imagen y no afectan la calidad de la transmisión o grabación. Detrás de cada monitor hay un foco con un número llamado TALY. El número nos sirve para diferenciar y referenciar las cámaras. Cuando el foco se enciende, significa que la cámara está al aire. Las cámaras de televisión suelen tener muchos botones adicionales encima, pero no te preocupes, no es necesario presionar ninguno ya que la mayoría están deshabilitados. Todos los ajustes de exposición y balance de blancos se hacen directamente desde la sala de control. Esto cubre el uso básico de las cámaras del estudio de televisión. En el siguiente video veremos sobre la microfonía que tenemos aquí en el estudio.